Hola compañeros, saludamos a todos los que se reúnen hoy aquí con mucho cariño y especialmente a quienes vienen desde muy lejos a esta gran lucha desde todos los rincones de México a dar la batalla por la nación. Bueno, dice Enrique Peña Nieto que hay que ser audaces y que sus reformas son indispensables para el crecimiento de México, pero no podemos creerle, pues si así fuera México no estaría creciendo al 1% este año, sino al 6%. Después de la expropiación del petróleo en 1938 y hasta 1981 la economía creció, pero de 1982 al 2012 la economía se estancó. La economía mexicana, que quede claro, dejó de crecer cuando empezaron las privatizaciones y las reformas estructurales y llevamos ya 30 años de privatizaciones. Privatizado todo, privatizaron empresas automotrices, alimenticias de telefonía, fertilizantes, café, tabaco, tortilla, ingenios azucareros, televisoras, radiodifusoras, cines, teatros, bancos, puertos, aeropuertos, aerolíneas, carreteras, siderurgias, minas, ferrocarriles, servicios de mensajería, comunicación satelital, petroquímica básica y hasta la mitad de la generación de la industria eléctrica. Y aprobaron decenas de reformas estructurales, apertura al 100% a la inversión extranjera, tratado de libre comercio, comercialización del ejido, aumento del IVA del 10 al 15%, entrega de las pensiones a los bancos, FOBAPROA, reforma laboral, reforma de telecomunicaciones, extranjerización de las playas y recientemente, entre muchas otras, una reforma educativa para destruir el empleo de los maestros de todo el país. Esos son los actos de los gobiernos neoliberales. Pero sus privatizaciones y reformas no han servido al pueblo de México. Todos sus números son rojos. Medio millón de mexicanos se va cada año a Estados Unidos. 75% de los jóvenes no pueden entrar a la universidad. 60% de mexicanos no tienen seguridad social. 61% trabaja en economía informal. Dos de cada tres adultos mayores no tienen pensión. Y 96 millones de mexicanos viven pobreza o carencia, según las propias cifras oficiales. De la venta de las empresas de la nación, la nación obtuvo 30 mil millones de dólares. Pero por el rescate de las empresas privatizadas quebradas, México gastó 90 mil millones de dólares, es decir, tres veces más de lo que se obtuvo de la venta de las empresas. Solo a una pequeñísima minoría le fue bien. En 1991, los tres hombres más ricos de México juntaban una fortuna de 4 mil millones de dólares. 20 años después, en 2011, los tres hombres más ricos de México juntaban ya 100 mil millones de dólares. Ahora quieren otra reforma privatizadora, la peor, la más nefasta, la más destructiva. Por eso hicieron el Pacto por México. Quieren entregar a manos privadas la más importante industria. Y la única que le queda a la nación, si lo hacen, el golpe sería terrible. México obtiene del petróleo 100 mil millones de dólares cada año. Y gracias al presidente Lázaro Cárdenas, estos recursos son de la nación y van al presupuesto del país. Sin petróleo no habría presupuesto. Con las ganancias del petróleo se pagan los salarios de los maestros, los sueldos de los doctores del seguro social, las pensiones de los jubilados del Issste, los libros de texto gratuito, la construcción de escuelas, hospitales, caminos, tomas de agua, banquetas, calles, avenidas, alumbrado público. Si se aprueba la privatización del petróleo que quiere Peña Nieto, no habrá presupuesto para educación, salud y obra pública. Y aumentarían los impuestos a las clases populares y a las clases medias. Peña Nieto lo anunciará hoy al terminar este evento. Por eso, sería un golpe por partida doble. El pueblo recibiría menos y pagaría más. Por ello, no hay razón alguna para creerle a Peña Nieto. Su propuesta no es el cambio. Su propuesta no es saudaz. Su planteamiento es la inercia, la continuidad, la debilidad y la mediocridad. Las privatizaciones no son la solución. Las privatizaciones son el problema. Que se vayan a la fregada con sus privatizaciones. Venimos aquí a detener el golpe. Por ello nos convocamos. Por ello nos reunimos. Porque necesitamos movilización pacífica y organización. La movilización ciudadana es indispensable. Pues el Congreso de la Unión, salvo honrosas excepciones, está sometido y más maiceado que nunca. Por ello necesitamos organización. Organización política que no se rinda, que no se doble, que no se quiebre, que no se ofenda. Y necesitamos frenar hoy el golpe de la privatización del petróleo y ya de una vez por todas encaminarnos a cambiar estos gobiernos. Hay que terminar con la era de los gobiernos neoliberales. Trabajemos para cambiar por la vía pacífica el rumbo de México. ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva la movilización ciudadana! ¡Que viva! ¡Que viva el general Lázaro Cárdenas del Río! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Martín Martín Sincuorena y todos los que están luchando por la transformación auténtica de México!